Bienvenidos a nuestros queridísimos oyentes a una nueva edición de queso y dulce ¿Dónde? ¿Tenés el mejor queso? Y quizás la mejor manera de que hagas un triatlón combinado fase 2 ¿Cómo estás mi querido amigo Gustavo Lamas? Mi querido amigo olímpico Gustavo Lamas Hoy tiro lanzamiento de control remoto y cambiar de canales lo más rápido posible Muy bien, estamos a full con la manija olímpica Estamos viendo cada partido, la verdad lo sentimos muy cerca de nuestros corazones ¿Viste esa típica frase? ¿Qué te pasa hermano? Yo en el corazón Estás viendo el lanzamiento de discos, no hay nadie de tu país y escuchás a Santiago a un loco diciendo No, esto lo siento en el alma cuando veo tirar los discos, me rebota en el corazón ¿Qué te pasa? Mentiroso, hijo de puta Bueno, puede ser ¿no? Viste, cada uno vive sus deportes de una manera ¿Cómo estás? Bien Yo te vi en Darpy día sábado 31 de julio, ya terminando el mes de julio Que fue un mes muy movidito, que ya tendremos varios temas para charlar sobre este mes Porque fue una locura en varias cosas Empezando agosto, ya la recta final del año, ¿no? Sí, arrancamos la segunda mitad del año, sí señor ¿Qué segunda mitad, boludo? La segunda mitad empezó en julio Claro, julio es el 7, tenés razón, sí, sí Y está por empezar el 8, ¿eh? ¿Qué mitad del año? Sí, sí, sí Los lentes te están matando, ¿eh? Bueno, estoy con un look full inco, mal Los que no la agarraron, no la agarraron Igual, aclaro que la barbita es nada Barba y te gobi de pajero De no afeitarse Esto no es parte del nuevo look No es que busco reducir mi sex appeal Como para que, claro Como para que haya una competencia, viste, más justa con el resto de hombres Pero, sí Estrenando en el capítulo el tema de los lentes Que me di cuenta que no veía un choto Y, bueno, ahora soy oficialmente cuatro ojos Ahora, no sé, muchachos, no sé ustedes que no lo vean Pero háganse la idea, la gente que está en Spotify De una persona que corte cada vez que va a decir algo interesante O ni siquiera que no sabe un choto Pero que se quiera hacer interesante Se agarra la puntita de derecha del lente como diciendo Yo sé lo que tú vas a decir Bueno, seguramente los que nos están viendo en YouTube En algún momento me van a hacerlo O sea, eso va a pasar Y también estrenando, creo, el micrófono Así que, bueno, también díganos ahí Cómo se escucha todo Cómo se escucha todo Cómo se escucha todo, sí Obvio, obvio, obvio Es que sí, hay que darle ese efecto de profundidad Pero bueno, nada Acá estamos para una nueva edición Donde como muy bien adelantamos Vamos a estar hablando duro y parejo No solo de los Juegos Olímpicos Vamos a estar hablando de deportes en general Y de, sobre todo, todo lo que es el mundo polideportivo Porque vivemos en un país donde es fútbol Se respira fútbol desde que arranca el día hasta que termina Entonces, no sé qué pensás vos Pero yo creo que hay como una mirada del argentino En donde se ningunea generalmente al resto de deportes A todo lo que no sea fútbol es como Se ningunea A ver, seamos realistas O sea, somos deportivamente Yo creo que igual a medida que están pasando un poco los años Estamos bajando en calidad de otro tipo de deportes Pero deportivamente, yo creo que la Argentina Me deprime un poco saber que solamente nos reconocen Por el tema futbolístico Cuando vos te fijás y tenemos deportivas de alta clase De todos los tipos de deportes Las leonas de hockey son una bestia Bueno, el básquet, lo que estuvimos hablando Sí, la medalla de olímpica de 2004 Del 2004, éramos gloriosos Y no sé, es como que, bueno, la selección de softball Se hace el caso, ganó el mundial hace poco Que vos decís, bueno, softball, qué sé yo Pero, a ver, es ganar un mundial Somos los mejores Sí, sí, bueno Del mundo, de un mundo, señor Y después muchas elecciones muy competitivas, digamos El voley Bueno, rugby, sacó la medalla de bronce Yo vi tres noticias de mierda Y la mayoría de los diarios Que, a ver, yo ya no vivo allá, ¿no? Pero la mayoría de los diarios Son las noticias que me llegan Es Argentina salió desclasificada En fase de grupos Y vos estás como ¿Qué me importa, boludo? Bueno, sí, perdimos Pero mirá el resto En el hockey Estábamos en semifinales con los leones Que no se la veía nadie casi Bueno, yo no me lo esperaba mucho No es que sean malos En cuartos No sé Llevamos a cuartos Después los tenés a Ganar la rugby La de bronce Y no sé Cosas así, viste Que, no sé A uno Yo deportivamente He jugado a béisbol toda la vida Que es un deporte Totalmente desconocido Por muchísima gente Por no decir Todos los que están escuchando Este podcast A menos que haya algún Venezolano Loco colombiano Por ahí Pero Ya te digo Son deportes Súper poco conocidos Súper poco aclamados En Argentina mismo Y después El nivel La gente Son deportes muy caseros O sea, son deportes que Se juega en nicho Pero la gente que lo juega Lo vive mucho Pero bueno Me estoy yendo un poco No, no, no Pero creo que Eso está bueno Y me parece Que podríamos arrancar Dando una breve biografía De ambos En cuanto a los deportes Y hasta qué nivel Los practicamos En nuestras vidas Qué deportes practicamos Y demás Como para saber De qué lado hablamos Y está muy bueno Que vos tengas Esa experiencia en el béisbol Porque como vos bien decías Qué mejor ejemplo De lo que estamos diciendo Que el béisbol O sea, no es que Era, qué sé yo Que jugaste básquet o rugby Que son como deportes De segundo nivel Acá en Argentina Sino que jugaste béisbol Que acá en Argentina Lo podríamos considerar Un deporte de tercer grado Porque no es Ni practicado a nivel Ni semiprofesional O sea, acá en el país Es un deporte 100% amateur Y Con una popularidad Digamos, bastante escasa Por lo menos A nivel nacional Así que bueno Querés arrancar vos Diciendo Qué es lo que fuiste haciendo Bueno A ver Yo experiencias personales He jugado partidos de básquet He jugado Bastante tiempo básquet Pero cuando me quedé chico A los 15 A los 12 años Creo dejé jugar Porque me había quedado Enano de estatura No llegaba al promedio Y ir a comer banco Como loco A los 8 años Estaba ya jugando béisbol Empecé a los 8 años A jugar, me acuerdo Que Cuando empecé yo Había mucha más gente De la que fue Fue como degradándose El nivel A medida que fui entrando Y en los últimos años Es gracioso De mis 18 Ponele Yo a los 15 Habré llegado a mi máximo Esplendor deportivo Que ya fue cuando jugué En la selección metropolitana Y todo esto Después a los 16 dejé Y cuando volví a los 10 A los 20 21 20 Yo creo que a los 20 años Empecé a jugar de vuelta Ahí sí que ya remontó Todo lo que es Otra vez Es más Porque mucha gente Es muy gracioso Como un solo entrenador De béisbol Hace que una liga entera Suba de nivel Siendo un deporte de nicho Paréntesis Y todo este periodo Que estás narrando ahora También lo narraste Acá en Que Sedulce Porque mientras esto pasaba Mientras vos estabas Recién volviendo al béisbol Ya estábamos grabando Que Sedulce Exacto Es verdad Y me acuerdo Y bueno Ustedes no saben El nivel Que hay hoy en día En Argentina A nivel de que A uno de los chicos Uno de mis compañeros Con los que he jugado Lo llamaron A un equipo estadounidense Lo fichó una universidad Estadounidense Para ir A jugar O sea que Afirmás que el nivel Es Es mucho mejor ahora De béisbol en Argentina Que el que era Hace 10 años Por él Llegó Llegó a ser un Llegó Gracias a un entrenador En específico Yo creo que fue El que dio sincapié inicial A enfocarse En que los jugadores Entrenen Como se debe entrenar En Estados Unidos Se llegó a un nivel Mucho más alto Que el que veníamos teniendo Bien Porque Hay un entrenador Que lo fichó Los Astros Que es un equipo Muy conocido De Estados Unidos De la MLB Lo fichó los Astros Y se lo llevó Para que entre en su Segunda división De República Dominicana Es uno de los coach Cosa que es un logro Muy importante No es algo que pasa O sea Es como No sé Es como Imagínense La primera vez Que fichaba un argentino En la MLB Digo En la NBA Es algo muy similar O sea Estás ahí Estás ahí Una universidad Te llamó al pibe Capaz que el pibe crece Y te lo llaman a la MLB Y va a ser el primer argentino Jugando en la Major League Baseball Y eso es una cosa Absurdamente extraña Sería increíble Sí, seguro Sería una de las primeras Es como cuando yo una vez Vi un jugador Profesional de béisbol Australiano Me quedé como What the fuck Y si hay un australiano Juegando de béisbol O sea que bueno Mucha experiencia en el béisbol Muchos años en el béisbol Y también practicaste básquet También practiqué básquet Después deportes Así un poco más Natación He practicado He hecho esquí También he practicado esquí Haciste esquí Mirá vos Tenés ahí experiencia En deportes de invierno Casi me rompo una rodilla Es un deporte poco amistoso Para iniciar Debo decir Siendo mayor O sea Cuando sos grande Es poco amistoso Cuando sos pibe Es lo mejor Porque sos más flexible En cambio Cuando sos grande Te golpeás mucho Al principio Pero mucho O sea El primer contacto Con el esquí Es Sabés que te vas a romper algo No hubo eso Pero te vas a romper En el sentido Que te vas a pegar Porque no sabés frenar No sabés girar No sabés doblar Y al suelo Al suelo Al suelo Al suelo Hasta que en un momento Agarrás la cancha Pero al principio Mami te apoya Y así deportes Así después Mucho que he practicado He jugado Humboldt También Volley Pero Digamos No en equipo Claro Lo típico Es que jugás En educación física No Mi tía Manejaba equipos Y nos ponía a nosotros Pero nunca he practicado En un equipo Seis meses Por ejemplo He jugado tres meses Cuatro meses Bueno, bien, bien No, bien, bien Bueno He jugado muchos deportes De la verdad Yo soy un polideportivo Atletismo He hecho lanzamiento de bala Bien Bueno Yo Sin contar Lógicamente Lo que practicás En el colegio He hecho Taekwondo He hecho natación Bastante Y he ido Va Me han llamado a competir Básquet Hice muchos años Y De chico Nada De chico no hice tanto fútbol El fútbol Como que le agarré Más el gusto De grande De grande Me refiero en realidad A la adolescencia Ahí sí me metí Más al fútbol Y es lo que Digamos Seguí haciendo Y sigo haciendo A nivel totalmente amateur Que es juntarme Con los pibes A jugar un picadito Todos los fines de semana El típico Argentino promedio El argentino promedio Que se junta Con los amigos A jugar un picado Pero bueno Antes de eso Sí he jugado En un equipo De fútbol He estado Están inferiores De Racing Filial 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 Sí Jugué con la de Racing Sí No me jodas Mirá ese pasado Sí Básquet Bastante Y Tengo digamos Espinitas De cosas Que me hubiese gustado Humble Es una Humble Es un deporte Que siempre me gustó Y nunca Lo Lo Practiqué Y Volley Fui a entrenar Una sola vez Me dijeron Que siga yendo Que les había gustado Cómo jugaba Pero no me daban Los horarios Con inglés Esto ya te estoy hablando Más de adolescente Donde estaba practicando Viste Para el First certificate Y no podía No podía dejar De estudiar inglés Y me quedé Con ganas De jugar al volei Y a día de hoy Digo Ya Más grande Incluso La verdad que me gustaría Jugar al volei Pero bueno Ya Qué sé yo Ya Una pregunta Para vos Sí Se me acaba de ocurrir Vos qué decís Los eSports Para una Olimpiada ¿Qué onda? Upa Upa Metiste ahí Porque es un tema Digamos No es un tema Para tirarlo a la ligera No, no Sabés qué Te veo Mientras vos estabas contando Tus experiencias Digo Che Estamos diciendo muy poco Que nosotros Nosotros dos hemos jugado Profesionalmente Porque es verdad Yo ganamos Hemos dos jugado Semiprofesionalmente ESports Claro Yo he tenido mi equipo Me lo ha patrocinado Una persona Que nunca fui a buscar Mi recompensa Por haberlo patrocinado El equipo Y vos Darby Te contrataron De un equipo Que ya era un poco más grande Era mucho más amateur El equipo Pero bueno Era un equipo al final Con patrocinador Y todo Qué lupo Después el dueño De mi equipo Se borró Se fue a armar Un equipo En Estados Unidos Y otras cosas Que nos debían No nos pagó Pero eso es otro tema Esas cosas En este mundo Amateur De los eSports Que ya no son tan amateurs ¿Qué decís? Bueno Esto creo que lo hemos No vamos a entrar En detalle En esports Creo que ya lo hemos hablado Muchas veces En el podcast Dijimos que Ambos tenemos Experiencias Semiprofesionales Habiendo competido Ambos en Hearthstone Y en la misma época Yendo a los mismos torneos Todo Pero para hacer Digamos Como una Side note Acerca del tema Esports Creo que los dos Concordamos En que los eSports Tienen un futuro Dentro de los deportes Tradicionales Y yo creo que En algún momento Podrían meterlos No sé si Dentro del evento Principal De las Olimpiadas Pero hacer como Unas Olimpiadas De eSports En donde se juegan Distintos juegos Yo lo veo más Por ese lado Ah Vos decís que Directamente los eSports Queren sus propias Olimpiadas Y no se metan En lo que son Las Olimpiadas Claro Ojo Pueden estar Tipo Exponsoreadas Y hasta organizadas Por el COI Por el Comité Olímpico Internacional O sea Viste como tenés Las Olimpiadas de invierno Y las Olimpiadas de verano Podrían tener Olimpiadas de invierno Olimpiadas de verano Y Olimpiadas virtuales ¿Me entendés? Una cosa así Olimpiadas electrónicas Una cosa así Creo que estaría bueno Sí A ver Yo creo que igual El mundo está todavía Muy verde Con los eSports Pero estoy viendo Que cada vez Existen cada vez Juegos Pero tenés esos típicos Juegos tradicionales Que nunca mueren Como si Viene siendo el LoL Que vos si juegas No está bajando No Lo que pasa es que El LoL ya no tiene Una nueva Basement O sea No tiene muchos jugadores Nuevos Claro Tienes esos típicos jugadores Que empezaron a los 10 años 12 años Y ya están Sí, sí ¿Me entendés? Claro Pero no sé Después tenés El Dota 2 Después tenés Los típicos FIFA NBA MLB Juegos así De eSports Yo te diría Que para mí Yo compro Algunas entradas Algunas Olimpiadas Virtuales No, no, no Por eso te digo Para mí El futuro va por ahí Pero bueno Dentro de eso También tenemos Todo el mundo De los deportes Tradicionales Que No sé Para dónde Para dónde Virará Porque yo sé Para dónde Está virando El mundo De los eSports No sé Para dónde Está virando El mundo De los deportes Tradicionales Porque Por ahí Se puede llegar A perder Interés Digamos Esto ya lo decía Florentino Pérez Que se estaba Perdiendo interés En el fútbol Por ejemplo Dame Un segundo Que Puta madre Me olvido De cerrar El whatsapp web Sigo Que Que Cuando te acordás Cuando estaban organizando Esta nueva superliga De fútbol Y demás Que decían Que como que Se estaba Perdiendo interés Los espectadores Estaban Perdiendo interés En el fútbol Y yo creo Que es así Yo creo que Digamos Nuestra generación Está como menos Fanatizada Por el fútbol En general Ya no Ya no escuchás A ese tipo Ya no escuchás Si te sentás En un aula Grande 30 pibes Y le preguntás A quien le gusta El fútbol Y capaz que tenés Unos 20 Que te dicen que sí Otros 10 Que no Y antes eran Los 30 Que sí O quizá había Uno que decía Que sí Pero porque Todo el resto Decía que sí ¿Me entendés? O sea Hoy en día De nuestros amigos No muchos Miran fútbol Es decir No, claro Seguro Es que yo creo Que claramente Hay un desinterés Por el fútbol Y un desinterés Por el deporte En general Creo yo Y eso es lo que No me gustaría Que se pierda Porque A ver El fútbol No creo que muera Es decir Es demasiado Relevante A nivel mundial El fútbol Como para morir Entonces No me preocupa El futuro del fútbol Sí me preocupa El futuro De deportes Más chicos Que si se pierde El interés En esos deportes Están jodidos ¿Me entendés? Sí A mí eso A mí eso Sí que me Me duele Porque Hay deportes Muy bonitos Que A ver Eso es lo que Genera la Olimpia ¿No? Vos ves Deportes que nunca En tu día habías visto Hoy por ejemplo Estábamos viendo Con los chicos Un partido Desde Erima No me acuerdo De qué países eran Y vos estabas viendo Así como se lloraban Porque metían puntos Como Iban Y vos decías Che esto estaría bueno Practicarlo ¿No? Pero claro Es que no Esas cosas Como que se van perdiendo ¿No? O sea Las Olimpiadas Yo creo que Lo más divertido De las Olimpiadas Es descubrir En los más chicos Nuevas pasiones Que puedan ser No sé Salir de esos esquemas Que ven siempre Que es el fútbol Basket Tenis Todo eso Que está súper globalizado Súper Si no que puedan ver algo más A ver Yo te digo El béisbol No veía la liga americana Sino que un amigo Un día Vivo en un mundial De hace mucho tiempo Y un partido de béisbol Y dijo che quiero entrar El tipo agarró Y se metió Y dijo mira En Vélez lo practican Y no teníamos ni putería Que en Vélez se practicaba Y me llamó ¿Me entendés? Y es como así Como se mete ¿No? La gente viendo Otras cosas Y eso a mí Lo que más me molesta Por ejemplo De la televisión Que veo acá Hoy estábamos queriendo Ver un partido de béisbol Que era Estados Unidos Contra Corea del Sur Y vos decís Y no lo estaban televisando Y no estaba en ningún lado ¿Me entendés? O sea Estaba todo Todos los canales del mundo Estaban pasando un partido De fútbol Totalmente irrelevante Ya estaba súper terminado En la fase de grupos Y vos decías Che pero bueno En este partido de Corea O las finales de 100 metros De no sé qué cosa Lanzamiento de jabalín Y vos decías ¿Por qué me estás mostrando Este partido de fútbol? Que es totalmente irrelevante En Estados Unidos Estaban jugando Su propia selección Estaban pasando El partido de fútbol Y los americanos Estaban que se comían el mundo Decían no puedo creer Que estén pasando En mi país En la tele El partido de fútbol de mierda Y no me estén pasando Mi selección jugar ¿Me entendés? Bueno Y eso es un poco también Lo que muestran Los Juegos Olímpicos Y por qué para mí Son el evento deportivo Por excelencia Y que me encantaría Algún día como periodista Ir a cubrir La importancia de Todo este mundo De deportes Que normalmente No vemos Y también La importancia Del amateurismo ¿Me entendés? Porque En un mundo Totalmente Consumista Y capitalista Los deportes que más se ven Son los más taquilleros Y me parece bien Que sea así Es decir Creo que el deporte Tiene como esa Doble Función Digamos Por lo menos El deporte profesional Que es la competencia Y el espectáculo Pero Por esta vez Dejemos el tema Del espectáculo de lado Que un deporte Sea más espectacular Que sea más taquillero Dejémoslo de lado Eso es importante Para que un deporte Crezca En profesionalismo Y Que se haga guita Y que puedas vivir de eso Pero Es como que Hay otra parte Que es Practicar el deporte Porque te gusta ¿Me entendés? Y eso es lo que Te deja Las olimpiadas En las olimpiadas Estás lleno de deportistas Que van Y que son amateurs ¿Me entendés? Y que los flacos No viven de De jugar a eso Por ejemplo La selección de waterpolo De Argentina Es 100% amateur No hay uno solo Que viva De ser jugador profesional De waterpolo ¿Me entendés? Sí Es así Es 100% sacrificado Es el típico pibe Que se levanta A las 7 de la mañana Al colegio Y desde la 1 de la tarde Hasta las 6 de la tarde Estás jugando waterpolo Todo el día Y pasa eso ¿Me entendés? Gente que se sacrifica Muchísimo Bueno La selección de pimpones Y todo eso Que son tipos Que están todo el día Jugando Metiéndole onda Dando la vida Por ese deporte Y nada Es como que tu recompensa Tomás Es la medalla olímpica De oro Y eso Y es diferente Es lo que yo siento Porque al final Hay selecciones de fútbol Por ejemplo Yo veo en los deportes Muy así Ya muy profesionales Sacando a Diokovic Que rompió 5 paletas Porque no pudo ganar Nunca Una medalla olímpica Ese tipo Está más medado Por un elefante Que cualquier otro Deportista del mundo No sé Es como Vos ves esa gente Que se larga a llorar Se tira al piso Grita como si hubiera ganado Pero porque Dedicaron toda su vida A jugar ese deporte Lo aman Lo quieren Y la recompensa Y la recompensa que obtuvieron Es esa medalla olímpica Es como la culme De los deportes amateurs ¿Me entiendes? O sea A mí me gusta ver esos deportes Que no ve nadie Porque yo lo entiendo O sea Yo entiendo esa frustración De que vos te rompes En un deporte Como todos mis compañeros De béisbol Y todos los equipos De béisbol Que te puedo decir De la Argentina Yo te doy un punto de vista Donde se levantan todos A las 7 de la mañana Para ir a jugar los partidos Los entrenadores Que no cobran un mango Y entrenan a los pibes Y encima los pibes La mayoría te los dejan Algunas veces se enojan Los padres con vos Porque se lastiman Y vos te dicen Yo lo hago esto gratis ¿Me entiendes? Claro Entonces La felicidad Que tenés Cuando ganás un deporte Totalmente Cuando te sacrificaste Rompiste el culo Fuiste a entrenar Todos los partidos Hiciste todo bien ¿Me entiendes? Es enorme Pero es enorme No sé cómo explicártelo Pero es que la sensación Es una cosa Que nunca vas a creer O sea Ver una cancha llena de béisbol A mí En un partido Me acuerdo que fue Argentina-Brasil Fue emocionante A nivel Que no entendía Qué pasaba Bueno En Salta Yo una vez jugué Un partido Donde estaba lleno de gente Era la final de la Metropolitana Y estaba yo ahí Y vos decías Boludo Mirá la cantidad de gente Que está viendo esto Y jugarlo Y hacerlo Era increíble Por eso es medio Me alegra Los Juegos Olímpicos Que se hagan Porque es algo increíble Me da un poco de bronca Que no haya público Porque al final Mucha lástima Mucha lástima Porque no sé Boludo Estaba viendo el partido No me acuerdo De qué era Un partido de algo Y vos decías No hay nadie Bueno el de béisbol tampoco No había nadie Y vos decís Qué aburrido O sea Es el único momento Donde va a ver la gente Te va a ir a ver A pesar de que no entiendan Tu deporte Sí La verdad que es una lástima Pero está muy bueno Y me parece Que es importante En este capítulo Hacer énfasis En reivindicar El amateurismo Porque Si no Parece que Si no vas a Tener una vida Profesional En ese deporte No vale ni la pena Meterse Y hasta Creo que Por lo menos Yo soy Sufro de esa mentalidad Muchas veces Es como que No sé a vos Si te pasa Pero es como que ahora Si me quiero meter A entrenar algún deporte Es como que tengo Ese picaceso Que me dice No ya es tarde Ya es tarde Para entrenar un deporte ¿Me entendés? Porque ya No vas a competir Pero ¿Por qué necesitas competir En alto nivel Para jugar un deporte Y para practicar un deporte ¿Me entendés? Boludo Yo la cantidad de gente Que he conocido Que entró a jugar al béisbol Con 40 30 años Y vos decís Che pará O sea Esa gente No va a poder jugar Nunca a un nivel Parecido al nuestro O sea A los pibes Que empezamos a los 8 años Porque claro El brazo Te lo dice todo el medio El brazo ya te crece distinto Yo lo que tengo en el codo Mi codo no es el mismo Que el de Darby Porque yo ya lo entrené Los tendones Fueron creciendo Con el movimiento del béisbol Por eso los americanos Son buenísimos Porque nacieron Con una pelota en la mano Tirándola Y los tendones Ya te crecen distinto Lo mismo para los jugadores De básquet Ya la fisionomía Del cuerpo Se va acostumbrando A un deporte que haces Tus músculos también Entonces aprendes Memoria gráfica ¿Me entendés? Memoria mecánica esta Donde Pero hay gente que dice Se levanta un día Está aburrido en su casa Y dice Che voy a practicar este deporte Imagínate Nosotros con 20 y pico de años Que tenemos Si no vamos nosotros Imagínate un tipo de 40 Lo que le va a costar Seguro Pero el tipo con dos huevos Va y dice Che yo quiero Bueno mirá Yo por mí Empezaría a practicar tenis mañana No sé cómo Porque es muy caro Pero un día de esto Yo voy a ir a practicar O sea ir a jugar un rato A ver Te pones a pensar Y decís Nunca voy a ser el mejor Y no Ya nunca lo vas a hacer Y capaz que nunca lo hubieras sido Si empezabas de pibe tampoco La idea es ir a divertirte Pasar un rato Y no estar en tu casa Todo el día encerrado Como bueno El COVID te está haciendo Que a veces es obligatorio Otra vez no Pero bueno Sí Pero aparte Y esto Esto sí es más El ambiente del fútbol ¿No? Porque es como El único deporte En donde Si se lo piensa Como una salida laboral Más segura Si querés Es como que A los pibes Que están en el secundario Si no tenés un futuro Seguro por el fútbol En donde tenés chances De ir a primera Es como No Ni te gastes ¿Me entendés? Y es como No Viste Y esos padres A mí A mí A mí por lo menos Me incentivaban de esa forma Y me gustaría Que mucha gente Ojalá hubiera recibido Ese incentivo A muchas padres Por ejemplo Yo cuando les digo Voy a jugar béisbol Viste Mi familia fue re Como bueno Jugá Perfecto Divertite Pero ese es el objetivo Digan divertite Pasale bien Conocés gente Pero ya asumen Que vas a divertirte Saben que no vas a tener Un futuro en el béisbol Pero porque saben Cómo es el ambiente No por vos Claro Yo creo que los deportes Se deberían enfocar En el sentido de Che Vas a ir a pasarla bien Vas a conocer gente Porque al final ¿Cuál es el objetivo De un deporte? Te vas a hacer Un montón de gente Yo tengo mis amigos De béisbol ahí Que a ver Ya con el tiempo Hace mucho tiempo Que ya no los veo Pero es verdad Que están ahí Me entendés Y son todos conocidos Y he pasado momentos Muy graciosos Con la gente de béisbol O sea De competir De obtener Ir por una misma liga Ir por una Y me acuerdo Que venían las madres Con comida Que se yo Los tipos estos De 30 a 40 años Que ya no son Los mejores jugadores Pero le meten Una garra Y unas ganas Que los tipos Iban y estaban Todos los partidos Sentados en el banco Y cuando los llamaban Se emocionaban todo el mundo Y cuando iban a batear Capaz que no bateaban nada Pero estaban todos Re felices Y todos los alentaban Porque era increíble Ver a una persona ¿Entendés? Empezando hace poco Con las intenciones Las ganas de ir a entrenar Y encima Claro Los tipos El esfuerzo Que vos le pones También se nota mucho Si vos vas a todos los partidos Y vas a terminar Jugando muy bien También podés llegar a tener ¿Viste? Que se yo A mí eso es lo que me gusta Del amateur mismo De ver cómo La gente se emociona Le pone garra Va Y se hacen amigos Todos Porque al final Créeme Todos van para un mismo lado O sea Cuando vos vas A competir Tu objetivo Tu equipo Todos se ponen de acuerdo Para una misma meta No importa cuál sea La gente se une Eso es 100% Es una experiencia hermosa Y esto lo hemos hablado También en el tema de eSports El formar un equipo Y tirar todos Para el mismo lado Es hermoso Un equipo de lo que sea Me pasaba cuando jugaba Al Hearthstone Y en el básquet En el fútbol En el deporte Que sea Esa sensación de Somos un equipo Esa experiencia Es hermosa Es hermosa A mí La verdad Por ejemplo Cuando Eso es lo lindo Vamos un poco Quizá a lo malo A mí lo que más Me molestaba O lo que me molestaba Los deportes muy competitivos Como el fútbol Que cuando hacías algo mal Ni tu equipo te ayudaba ¿Me entendés? No te decías Che está todo bien No pasa nada Estoy jugando ¿Viste? Te miraban con cara de Uh Cómo le erraste Perro de mierda Sí Y eso Es otra cuestión Mirá Yo soy muy futbolero Pero me voy a dedicar Todo este capítulo A darle pijazos al fútbol Y darle caños Al fútbol Soy futbolero Así que no me molesta Pegarle Creo que eso también Es bien De vuelta La diferencia Entre un deporte Más profesional Y uno Con un ambiente Más amateur Los deportes Con ambientes Más amateur Tienden a ser Mucho más amistosos Los ambientes Entre los que Te desenvolvés Y la comunidad De esos juegos ¿Me entendés? En donde nadie Te va a recontraputear Porque juegues mal ¿Me entendés? En cambio En el fútbol Es como que Haces un mal pase Y ya Ya te empiezan A putear ¿Me entendés? Te comes un gol Y ya te Yo siento que El fútbol Es como un ambiente Mucho más hostil En cambio Pongo el ejemplo De Esa vez que te digo Que fui a entrenar volei Una de las cosas Que me encantó Era Lo chill Y lo buena onda Que se sentía Ese día Que fui a entrenar volei Incluso Si yo metí Un saque A la red ¿Me entendés? O Y tipo Veía que claramente Había gente Que jugaba mucho mejor Que yo Que te hacía Un saque con salto Y te la clavaba En el ángulo ¿Me entendés? Y tipo Nadie te bardeaba Todos Todos te alentaban A que mejores Era como que Siento que Los deportes Amateur Nada Tienden a ser Comunidades Mucho más Amistosas No sé Qué pensás Vos En tu experiencia Al béisbol En comparación Con No sé A ver Ningún deporte Es perfecto Porque me han puteado El problema Es que nunca Me han puteado Mis compañeros Mis compañeros De equipos Yo cuando he ido A una selección Por ejemplo Ahí sí que me han puteado Otros jugadores Pero porque ya había pique Entre los jugadores mismos Y no fue la mejor experiencia Pero yo en un equipo Totalmente amateur Donde son pocos Es como que se cuidan Las espaldas Entre todos ¿Me entendés? O sea Se forma una familia O sea Nosotros no decíamos La familia De bel béisbol Porque se llamaba mi equipo Quizá Yo que soy una persona Un poco más ermitaño Más autista Nunca fui 100% integrado Pero me acuerdo Que cuando era chico Sí lo estaba O sea Cuando ya era más grande Quizá anotando Porque ya iba a mi bola Iba a trabajar Estudía Yo iba a jugar Porque me gustaba Pero cuando sos Vive Se hace una familia Amigo Que te volvés loco Chabón O sea Todos los pibes Siempre haciendo lo mismo Los padres Se hacen amigos ¿Viste? Cosas así que Puedes decir Buah ¿Me entendés? Yo me acuerdo que Sí Los entrenamientos El papá de un amigo Todos los entrenamientos Me llevaba Y me traía el partido ¿Me entendés? O sea Los padres totalmente Ramistosos Es como que A ver ¿Qué pasa? Al tener menos recursos Los pocos que hay Hay que ayudarse entre todos Para llevarlos bien Bueno ahí está Ahí está No te sirve Porque imagínate Si vos A ver Eso también igual Es una cada ¿No? Pero Entrenador Vamos ahora A un punto de vista Del entrenador El entrenador de béisbol Siempre Eso también no me gustaba Porque bueno Siempre le tienen que dar O quizá que sí Porque a ver Es verdad Soy muy egoísta Lo que tenía bueno Es que siempre vas a jugar ¿Me entendés? En los equipos chicos O en los deportes Que no son Pero Volvemos siempre al mismo punto Es que hay un énfasis Mucho más grande En el divertirse En el pasarla bien Y no tanto en Ser el mejor Ser el mejor Mejorar 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 Que es como A ver Yo la razón Por la O sea Yo A los 12 años 13 años Había quedado En el equipo de fútbol Del colegio Ya después De lo que De lo que pasó En Racing Y demás Pero no me interesó Meterme en el O sea A pesar de que fui a probarme Y había quedado No me interesó Competir A pesar de que nunca fui Fui muy bueno Claro Pero bueno Me manejaba Me defendía No me interesaba La competencia Porque fui a entrenar Y era como Mucho entrenamiento Mucho énfasis en eso En mejorar En perfeccionar Y demás No me iba eso Yo quería jugar al fútbol Yo quería divertirme Boludo Quería Literalmente Quería jugar al fútbol Quería pasarla bien Por eso Agarró un grupo de amigos Y nos Agarramos 10 Nos pusimos a jugar Fútbol 5 Y seguimos con el mismo grupo Hace 10 años Jugando al fútbol ¿Me entendés? Claro Es que es eso A ver En mi equipo Por ejemplo Nosotros tenemos Nuestros días de entrenamiento Para jugar los partidos Pero al final El equipo Se hizo 3 líneas La A3 La A2 Y la A1 La A3 Es literalmente El amateurismo total Es lo más divertido De ver del mundo Porque son chabones Que van solo a jugar béisbol Y nunca entrenan O sea Son repaja Porque quieren hacer lo mismo Que vos decís vos Quieren ir a jugar un fin de semana Y ya está No quieren ni ser los mejores Bateando Quizás algunos van a entrenar Sí porque quieren mejorar O sea Tampoco quieren jugar muy mal Pero o sea Vos vas a jugarte En la entre semana Quizás si vas a jugar Todos los fines de semana Y yo quiero jugar un poco Para poder pegarle a la pelota Porque tampoco voy a perder Y está perfecto Y está perfecto que vos Busques mejorarte a vos mismo Hablamos de esto Todo el tiempo en el podcast No de buscar mejorarse Pero por qué desde afuera Tienen que obligarte A mejorar Si vos no querés Si vos lo único que querés Es batear boludo ¿Me entendés? Claro, entonces Lo vas Y los de entrenamiento De béisbol Muchos son Che, ¿qué querés hacer hoy? Y vos te quedás como Y no sé Que hay unos que dicen Che, yo quiero batear Y estás todo el día bateando Y el chabón te rúa A batear mejor O te dice ¿Querés hacer estas sesiones? Y te dice ¿Qué podés hacer? Y ya está Es como muy chill Digamos la cosa Si querés hacer un entrenamiento Estricto De mejorar tal cosa Y tal cosa Sí podés Y los tipos van Y te dicen Pero a mí ¿Qué sé yo? Lo divertido del amateurismo Es eso, ¿no? Es disfrutar el deporte Que te guste Divertirte Porque al final es eso Es un juego Yo entiendo que la competitividad Es algo que nos puede a todos Yo soy un tipo Súper competitivo O sea, no soy ni el mejor ejemplo De decir No sean competitivos, muchachos Pero me gustaría O admiro mucho a la gente Que solamente va a divertirse O sea, no es que va a perder Porque al perder no le gusta a nadie Pero esa gente que, bueno Pierdo o gana, qué sé yo Pero por lo menos la pasé bien ¿Me entendés? ¿Qué es eso, no? Sí, sí, sí Ese es el gustito Yo creo que era un juego olímpico Quizás los deportistas Van todos a ganar Pero vos sabés que quizás No sos más rápido Nadando que Michael Phipps Entonces vos vas Y vas a dar lo mejor de vos Porque es lo que vos pusiste En tu entrenamiento Pero igual vas a disfrutar La experiencia La emoción de estar ahí ¿Me entendés? La experiencia La diversión Entonces es como cuando Estaba Usain Bolt corriendo Vos sabés que Usain Bolt Era el más rápido del mundo Pero los chabones Se corrían la vida Porque claro Habían entrenado toda su vida Para eso Y no porque no vayan a ganar Dejaban de hacerlo ¿Me entendés? Obvio Es lo mismo Es como yo juego al LOL Y digo Che, nunca le voy a ganar a Faker ¿Para qué juega al LOL? ¿Me entendés? Claro, claro ¿Qué es eso? Totalmente Totalmente Tenés que abrirte Tenés que abrirte Un poco de esa mentalidad Que es en la que estamos Todos sumidos De vuelta Por esta idea Del profesionalismo Y demás Incluso Abrirte De los deportes Más hegemónicos Si querés decir Y ahora ya no digo Solo del fútbol Digo los más importantes De todos Que se yo Básquet, rugby Y demás Porque la mayoría de gente No tiene Ni la más puta idea De la cantidad De deportes Que existen Y que podés practicar A nivel amateur Tipo Hay Muchos Deportes Pero Muchos Y No te digo Cosas inaccesibles Como polo Te estoy diciendo Deportes Verdaderamente accesibles Eh ¿Qué sé yo? Bueno Cricket Cricket O sea Escuchame No ¿Cómo se llamaste? Que tenés el palo Y le tirás la pelota A otro Que tiene Y la agarra Ah Sí Lo conozco Pero no Sé cuál me dice Pero no Hay De hecho Hay dos deportes Que a mí me llama Mucho la atención Que son los dos Hiper amateur Acá en Argentina Pero hiper Mega amateur Uno Es El Fútbol gaélico No sé si sabés O escuchaste hablar Alguna vez Del fútbol gaélico Lo que es Es el deporte nacional De Irlanda Es una mezcla Del fútbol Y el rugby Es Fútbol Tipo Literalmente Un partido de fútbol Arriba del Del arco de fútbol Tienen La T de rugby Para tirar por arriba Los palos Y se juega con una pelota Que es como de fútbol Pero vos tipo Llevás la pelota En la mano Y tipo La vas picando Y demás Y cuando llegas Al arco Es un deporte Re contra Espectacular Cuando el jugador Lleva al arco Como que levanta Y le mete un bombazo De volea A la pelota Y la tiras Podés tirar Para arriba De los palos O le podés Intentar hacer El gol Entonces es un deporte Re contra Espectacular What the fuck Mirate alguna vez Te paso el link De un partido Yo me vi la final De la Liga de Irlanda Es tremendo Ese deporte Y después Un deporte Que En Estados Unidos Está ganando Mucha popularidad Se juega A nivel universitario Creo que no se juega A nivel profesional Pero a las ligas Universitarias Le está dando Mucha bola Que es el Ultimate frisbee No sé si lo viste Alguna vez No y eso Es Se juega con Justamente un frisbee Y es Digamos Un fútbol americano Pero sin contacto O sea Es un deporte Es un deporte De no contacto Entre jugadores O sea No podés taclear A nadie Y la onda Es que tenés que pasar Digamos Una línea de touchdown Pero no podés correr O sea No podés correr Con el frisbee en la mano Es decir Vos Hacés un pase Recibís el frisbee Y en el momento Que tocaste el frisbee Tenés que quedar quieto Y pasárselo a otro Y ahí volvés a correr ¿Me entendés? Entonces El juego te obliga Todo el tiempo A estar corriendo Y haciendo pases Y también es un deporte Re contra espectacular Porque ves Primero La gente saltando Agarrando el frisbee Pero como la puta madre Y después ves unos pases Que son re espectaculares Porque Los chabones que saben tirar Le meten una comba Al frisbee Que se cruza Toda la cancha Con un roscazo Así Es terrible Es terrible Ese sí me gustaría Practicarlo Fuera de jodas Me gustaría jugarlo Acá Y sé que Sé que hay Algunos grupos acá Pero Muy, muy ¿Alguna vez Viste ese deporte Viste el que es El de Harry Potter El Quidditch El Quidditch Es que Son deportes muy What the fuck Bueno Y en Quidditch Que hay como una Federación de Quidditch Sí, ¿no? Hay una federación De Quidditch, amigo Y o sea Haciendo lo amante Que ves Ahí se juntan Todos los fines Y van a jugar Quidditch Bueno Y sí Bueno Es lo mismo Que la Blood Bowl Y estos juegos de mesa Que se juntan Es que es muy loco ¿No? O sea Es No sé Es muy Pero bueno Yo no sé Si ya es un deporte O es una actividad Vos como lo Que Para vos Un deporte ¿Es lo mismo Que un ¿Qué te hace Que sea un deporte O un juego? ¿Hay algo que lo haga Diferente? Durísimo lo que Había de preguntar Que tenga Para mí Que tenga algún tipo De sistema De competencia Armado Digamos Y reglas Claras Tipo Es como que Sí, tiene que tener Un sistema De reglas claras Y algún tipo De sistema De competencia Y ya es Un deporte Es que es muy Es muy raro Porque por ejemplo El Blood Bowl Que es este juego De mesa Es el fútbol Americano De mesa Tiene una competencia Pero yo no sé Si es un deporte El Blood Bowl Capaz que sí Hay gente que va a pensar Que sí Y hay otra gente Que no Es que es lo mismo Bueno El ajedrez Es un deporte Viste El ajedrez Es un deporte Yo creo que La gama Se abrió tanto Hoy en día Con el tema De los eSports Que hoy en día Un deporte Ya no se sabe Muy bien Qué es Porque es una actividad Que lleva un entrenamiento Para perfeccionarse Pero todo hoy en día Está hecho así O sea Todo se puede perfeccionar Y entrenar Para poder llegar A ser mejor En el ajedrez Existían 3 millones De aperturas Y hay 3 millones De contraataques Contra las aperturas Yo me metí en el meta El ajedrez También a jugar un poco Y después de ver Cambito Dama Me metí más todavía Y dije Boludo Este juego es súper complejo O sea Meterse acá Es como Ya estoy viejo Para jugar al ajedrez Yo nunca me metí Al ajedrez Por el hecho De que Demasiado complejo Para mí Es increíblemente Difícil el ajedrez O sea Es un juego Súper complejo Con años y años De gente Que llevó niveles Ultra altos El ajedrez Y vos decís Buah amigo Eso es Una locura Y después te sale De toda gente El ultimate frisbee Que es una locura Y salió hace 3 días El deporte Sí, sí, sí Todo este tipo De deportes Y Y así como Te nombré Estos dos Que son Mea amateur Bueno Vos viste Que es un círculo En el medio Y le van pegando Una pelota Sí, bueno Por eso te digo Si te pones a ver Que la pelota Tipo va girando ¿No? Sí, sí O Sabés el otro deporte El que estaba viendo La pelota vasca Que le dan con la mano La pelota vasca Sí, claro Le dan con la mano Y le pegan a ese Agendario paredón Es el paredón Pero acá lo toman Como un deporte O sea Es un deporte Es un deporte De verdad Que la gente entrena Y se mata Jugando a pelota vasca Yo una vez Un amigo me dice Mirá, este tipo Juega a pelota vasca Le fui a tocar la mano Y no eran callos Era un solo callo De mano, boludo Te pegaba una cacheta Y te arrancaba la cara Claro Se notaba que el tipo Desde los 5 años Que le estaba dando A la pelota vasca Que le daba con la mano Y se reventó la mano Para jugar a eso Y vos decís ¡Buah! Sí, no, no O sea Es gente Y ese tipo No va a pasar Sin pena ni gloria Porque no hay Un libro Que lo tenga escrito Pero ese tipo Era una bestia Jugando pelota vasca Yo lo vi Y dije Boludo Es increíble Le pegaba Que vos decías ¿Qué te pasa? Es tremendo Bueno Y ahora que se puso En modo el pádel Viste con el tema De Ibai Y qué sé yo La liga de pádel Y el pádel Se puso Hace rato Lo que tiene Es el tenis Pero tiene Mucho menos Requerimiento físico O sea Es un tenis Que es mucho más fácil De jugar Entonces para mí Es un tenis Para los pibes Es un picadito De tenis Es mucho más friendly Claro Es mucho más friendly Que el tenis Y ahora Yo no sabía Que había ligas Juega profesionalmente Sí, está el pádel World Tour Está el pádel World Tour Que va por todo el mundo Y hay gente Que juega muy bien Al pádel Y competitivamente Además Sí, sí, sí Sí, ¿sabés lo que me di cuenta? Que no se juega solo el pádel Siempre se juega con equipo Se juega a dobles Sí, no se juega a singles No sé por qué Pero Y porque yo creo que es medio complicado ¿No? Le pegás la pelota de una esquina De una esquina a la otra Y anda a rescatar eso Claro Pero sí, sí El pádel siempre se juega a dobles Viste, es medio curioso Nunca vi un pádel de uno Sí Y nada En ese sentido A mí la No, no, no En ese sentido Ya te digo Está Lleno de deportes Que nunca escuchaste hablar Que tipo Si te pones a buscar Aparecen No sé De todo Y tipo Ni nos estamos metidos Estamos hablando 100% de deportes así Populares en Occidente Si te metés a A ver las cosas Que se juegan Que se yo Por Asia, boludo Igual vos sabés Que en Asia Yo creo que tiene Más juegos de mesa ¿No? Tienen un montón De juegos de mesa Tienen un montón De juegos de mesa Sí, sí Pero Pero ¿Sabés lo que pasa Con los juegos Que salen fuera de casa? Es que son más caros Porque hoy en día Yo creo que lo que pasa Es que muchos juegos Se juegan en casa ¿Me entendés? O sea Hoy en día Lo que se ve mucho Es que los pies Claro Están todo el día Con el Fortnite Y O con el Enocio Suena muy De boomer De boomer No, está bien Tenés derecho O sea Yo conozco muchos pibes Que juegan en el Fortnite Y lo quieren jugar profesional Cuando se vio en el Mundial Que el pibe ganó Este pibe de 13 años Que ganó como 5 millones de dólares Claro ¿Me entendés? Yo digo Ojalá existiera como un medio ¿No? Porque ahora siento Que se tira todo más Para lo electrónico De los deportes Se están muriendo poco a poco Los que tenés Salir de tu casa Ir a jugar con los pibes A un campito ¿Me entendés? Sí Y eso es una pena Es una pena Es una pena Y digamos Lo están diciendo Dos de las personas Más nerds del mundo O sea Dos personas Que están todo el día Enfrente de la compu Y Y la verdad Que es una pena Mirá Yo te cuento La experiencia más divertida Bueno No era la más divertida Pero la más bizarra O más así Particular que tuve Fue ir a una competencia De atletismo Yo hacía lanzamiento De bala Pero En vez de hacerlo con bala Lo hacían con pelota de handball Entonces era lanzamiento De pelota de handball Y claro Yo como jugué al béisbol Lanzar una pelota de handball Era lo mismo Sí La tirabas a la remierda Claro Entonces La técnica era la misma Entonces claro Me iba bien Y llegué a competir En mar de plata O sea Llegaba ganarme una medalla Re piola Por jugar eso Y Me acuerdo que vos ibas En un micro Salías del colegio No ibas al colegio Te llevaban a los torneos De atletismo Todo pagado por la escuela Y estabas re piola Amigo Te juntabas Se hacían unos grupos Se hacían unas fiestas Olvidate Y De vuelta Siempre volviendo Al punto clave Es Pasarla bien Y divertirse Que parece Digamos Un disco rayado De frase cliché Pero creo que es eso Lo que se está perdiendo Porque incluso Hasta desde el punto de vista De salud Creo que no es preocupante Porque Creo que Claramente Hay un aumento En la población De gente Que va al gimnasio O sea De vuelta Dicho por dos personas Que van al gimnasio ¿Me entendés? ¿Por qué? Porque querés verte bien Porque querés entrenar Porque querés tener Un físico Con el que vos Te sientas cómodo Pero no tiene nada Que ver con la diversión ¿Me entendés? Entonces Es como que Entre que tenemos Una vida Cada vez más sedentaria Y estamos todo el tiempo En vidas muy ocupadas Y ajetradas de la ciudad Y demás Es como que Te haces un hueco Para hacer algún deporte Y es como Bueno, nada Me voy al gimnasio En vez de Hacer un deporte grupal Que sea sociable Que te divierte Y demás Me voy al gimnasio ¿Por qué? Porque Ya que tengo un tiempo Voy a aprovechar Que sea algo que Me deje así Trabadito Detonadito ¿No? Que me dé más levante Y es como No, hermano O sea, qué sé yo No sé Yo si pudiera Volver atrás Realmente Todo el tiempo Que me gasté jugando Al LOL Una partecita De ese tiempo Me hubiera tirado O practicar otro deporte En vez de jugar Solo al béisbol Y ponerle otra cosa más También para jugar varios No sé Algo más Porque la verdad Lo que disfruté Jugando los deportes Era increíble O sea Yo los deportes Amateur La he pasado bomba Es verdad que Mucho No sé cómo se va acá en España Me gustaría probar Tengo ganas de ir a jugar algo Voy a empezar a buscar A ver si puedo encontrar Un deporte Yo también Después de esto Me quedé remaneja No sé La verdad que me quedé Muy frustrado Porque había una competitividad Cuando ibas a jugar Cualquier deporte El problema es que yo Quería jugar deporte de alta gama Entonces quería jugar Básquet O quería jugar fútbol Y cada vez Vos decías Che, mío Pero Entrás y ya te están puteando Me acuerdo El entrenador Lo veías barreando a todo Porque no se esforzaban Lo suficiente O sea, fa, boludo Yo no quiero entrar así En cambio En el ego Le entré Y te acaban de ver ¿Cómo te llamás? ¿Querés practicar? Vení Es lo que hablábamos Al principio De que cuanto más Amateur un deporte La comunidad es justamente Más amistosa Y eso sumado A que Encima Vos y yo Somos dos personas Con un Respetable nivel de ego Y de competitividad Entonces No te gusta Que te estén puteando No te gusta Saber que Sos malo en algo ¿Me entendés? No, pero A ver Una cosa es tomarse Un poco serio El deporte Eso que quede bien claro Una cosa es tomarse Poco serio Lo que estás haciendo Y otra cosa es que Vas a disfrutar ¿Me entendés? O sea, no te vas a hacer El mejor Porque a mí lo que me pasaba Es que vos decías Che, había equipos De béisbol Que los puteaban Como para que sean Los mejores Y los pies Entrenaban bien Entrenaban tranquilos Pero no eran los mejores Y tampoco querían ser Los querían jugar al béisbol Y ya está Y viste, vos decías Fleco O sea, no es que se lo están Tomando poco serio El deporte Es que no quieren ser Los mejores O sea, quieren ir a jugar Y divertirse Y los deportes Se basan en eso Porque si todo el mundo Quisiera ser el mejor Y dejan todo Porque Messi siempre va a ser El mejor jugador de fútbol Por ejemplo ¿Me entendés? La verdad que Por ejemplo Y retomamos Algo que habíamos arrancado Ahí al principio Yo La verdad Si vos me decís hoy Sale un picadito de volei Sale un picadito de handball Te digo Sí, de una Después es que No está como Socialmente aceptado Porque no hay canchas Que te alquilen Eso es una cagada Porque a mí me encantaría ¿Me entendés? Es decir Sale un partido de handball Pero me da paja La verdad No sé si paja Pero Ir a un club Y entrenar Y competir Y que te caguen a pedo Y demás Yo no sé si estoy para eso Pero si vos me decís Vamos a jugar al handball De una De vuelta O básquet Si querés ¿Me entendés? Básquet No me metería en un club A entrenar básquet ahora Pero la otra vez Que me dijeron De ir a jugar básquet A la plaza Dije Sí, de una Y fuimos a jugar básquet A una plaza En Villurquiza Que tenía una cancha De básquet Y salió un picadito De básquet ahí ¿Me entendés? Sí Y eso es una lástima Porque Vos De vuelta En el fútbol Tenés la posibilidad De juntarte A hacer un picadito En otros deportes No sé si tenés Esa posibilidad Es como que O los entrenás O O nada ¿Me entendés? Sí Es que es así O sea Lo que tiene bueno Este lugar Por ejemplo Donde yo vivo Tiene una cancha de básquet Que no la usa nadie Boludo ¿En serio? Y es gratis Sí Y es gratis Boludo Y me da una bronca Porque yo tengo una gana De decirle a dos amigos míos Che muchachos Vamos a jugar unos tiros Vamos a ser unos triples Pero sale un 2-2 Boludo Olvidate Claro Y nadie quiere Me da una pena Una cancha totalmente bonita Empavimentada Siempre limpia Jamás la vi sucia ¿Sabés lo que haría Por tener una cancha de básquet Acá cerca? Estaría todo el día Y está ahí gratis Boludo Y está a tres pasos De mi casa Y me da una bronca Porque digo A qué potencial desperdiciado ¿Sabés cómo? Irían unos pibes Aunque sea jugar unos tiros ¿Vendés? Para moverme un poco Y divertirme ahí No sé Porque la gente no juega Y tendría que buscar gente Que quisiera Aunque sea jugar unos tiros Primero soy horrible Pero no sé A mí tirar al arco El arco me emocionaba Boludo Estar ahí Tiki Sí Bueno Es que El básquet también tiene eso De que es un deporte Muy fácil De practicar De forma callejera O amateur Donde metes un aro En cualquier lado Y te pones Hace unos tiritos ¿Me entendés? Eso está muy bueno El básquet Que por ahí En el béisbol Sí entiendo Que no podés tener Una canchita de béisbol De decir Sale un picadito de béisbol ¿Me entendés? Si necesitas De algo un poquito Más organizado Claro No, no Para jugar al béisbol Bueno En la Donde nosotros vivíamos Había pibes Que se juntaban A jugar al béisbol ¿En serio? Se juntaban así Los pibes Eran 9-10 Y se juntaron a jugar Agarraban Todos se compraron Un guante bien berreta Y tenían una pelota Y se tiraban así Bateaban re espacito Y se ponían ¿Qué lo que es loco? ¿Viste boludo? Ahí en la matanza ¿Cómo lo ves? Decían que se pusieron En un paredón En un campito Que había descampado De la universidad Que tenía así libre Le pidieron permiso A la universidad La universidad se los dio Porque no tenían para nada Ese campo Y estaban ahí jugando Y me contaban Y así llegaron pibes A mi club Donde yo entrenaba Porque se habían puesto A jugar así Les pareció bueno Y dicen Che, si practicamos esto Y se fueron a practicar Y jugaron ahí Un par de años Después lo terminaban dejando Pero viste No, pero bueno La pasaste bien No, olvídate Olvídate ¿Qué es eso? Que a la larga Yo siempre agradecí Que en los colegios Te den aunque sea 5 minutos Para jugar un deporte Distinto Humble Quizá Humble No puede estar Humble es conocido Sosball Viste que siempre En las clases Cuando sos pibito En las escuelitas Te dicen Che, jugate un partito De sosball A ver si te gusta Y mucha gente Seguramente la selección Argentina de fútbol La selección argentina De sosball Habrán empezado así Son pibes Que los agarraron En los secundarios En el empate perdido Dijeron Che, jugate esto Y les gustó Y dijo Che, esto está Para Esto está bueno Es más Hay un montón De deportes De los que hablamos Que son Buenísimos Para una clase De educación física La pelotudez Que yo te dije Del frisbee Yo cuando lo vi Es Esto es un deporte Que si yo fuera Profesor de educación física Se lo hago Hacia los pibes 100% Porque que necesitas Una cancha O sea De espacio Para correr Y un puto frisbee Nada más No necesitas Ni arco Nada El frisbee Se ha jugado Todo el mundo Y es re divertido Tirarle un frisbee A alguien Sí Porque es re aerodinámico Mal No necesitas Demasiada fuerza Bueno Es como los quemados Los quemados Es un poco más brutal Eso Y bueno Pasó ese tirán Pero yo jugar Los quemados Es un deporte Que es divertido Yo nunca lo vi Profesional Ni competitivo Pero sí Habremos jugado Al delegado Y al quemado En el secundario Qué manera De golpear gente Con ese deporte Amigo Pero yo la pasaba Re bien Yo era re divertido Jugar al quemado Son deportes Al final Porque en qué modo Creo que tiene Competitividad De liga Y todo En Estados Unidos En Estados Unidos Hay tanta gente Y hay tanto mercado Que todo puede ser competitivo Allá Y yo no te digo en Asia En Asia Y todos esos países Entené también Cada deporte Vos decís Sí 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 Seguro Pero bueno Y antes de cerrar Ni nos metimos Por una cuestión De que somos Digamos Argentinos En todo el tema De deportes De invierno Bueno Ni tocamos El tema De deportes De invierno Porque acá No se practican Por un tema climático No nos metimos En todo lo que Tenga que ver Con Con skate BMX Bici Y demás O sea En esa tampoco Ni nos metimos Pelea Karting Deportes extremos Esos que Pero bueno Ya esos tipos De deportes Artes marciales Tampoco Ni nos metimos Bueno Yo hice a Aikido Bueno Yo hice a Aikido Y he llegado A pelear por cinturón Y todas esas mierdas Y está bueno O sea Yo la verdad Bueno Las artes marciales Es algo que se está perdiendo También Y es algo que está Re piola Quizá Las artes marciales Si que no son algo Donde yo conseguí Muchos amigos No sé si se va Por el ambiente El tema es que También las artes marciales Son como un poco más Vos O sea En definitiva No es grupal O sea Vos entrenás con un grupo Pero es un deporte individual Ahí tenés que practicar Kramagá Donde rompen huesos De verdad Claro Pero es que las artes marciales También Son un mundo Mil años Me acuerdo Que fui con el negro A practicar ahí Que esquivas así Golpeando al medio Es que estaba buenísimo Y existe cada arte marcial Como decís Y esto Y hay de todo Y eso No sé O sea Esto es como una actividad Fuera de tu casa Yo creo Las olimpiadas Es lo mejor Porque encontrás deporte Por todos lados Y no sé Eso A mí me encanta Es como He hecho cada cosa En mi vida Y que no Me encantaba Ver un deporte Y saber lo que hacían Me encanta O sea Yo a jugar deportes Que nunca jugó Más todavía O sea He hecho Cualquier cosa Se te ocurra Se me sigue Se me sigue ocurriendo Tiro Tipo Tiro con arco y flecha Tiro con rifle Tiro con pistola Que ahora en los juegos olimpiados Que se ve un montón Bueno Tiro con arco Acá A dos cuadras de mi casa Hay un club Y medallista olímpica Creo que es una de las chicas Que practica ahí Sí, sí, sí Jodido Sí, no, no, no Sí, aparte Nunca tiré con un arco posta Pero te dicen Que cuesta un huevo Tipo Tienes que hacer una fuerza Sí, sí Tienes que tener mucha fuerza En las escápulas Porque así Tensar el arco Es complicado Mi familia Mi papá fue tesorero Uno de los equipos De acá De arquería Que había en RAN Sí Y mi hermana También compitió ¿Me entendés? Si vos decís Viste Cosas así Que vos nunca lo decís Mi papá empezó a jugar Tiro con arco A los 40 años Y a los 3 años Claro, el tipo Haber tirado toda su vida Con armas Porque era militar Terminó Haciendo tiro con arco Y terminó siendo El delegado Y esto que lo otro ¿Me entendés? Y un montón de cosas Bueno Es una locura Hemos hablado duro y parejo ¿No, señor? Acerca de Todo lo que La verdad que sí Me gustó mucho Tengo unas ganas De ahora abrir Acá una pestaña Empezar a ver qué deportes Hay cerca de mi casa Porque estoy remaneja Ok, para cerrar Tres Si querés Menos Menos Pero Tres deportes Que te gustaría Practicar Ahora en un futuro cercano Futuro cercano Practicar Waterpolo Siempre quise practicar Waterpolo Amigo Lo tengo pendiente Me acuerdo De una vez Estuve a punto Unas ganas Ese partido Waterpolo en casa Estuvo Sí Me acuerdo Pero fue divertido Fue divertido Después ¿Sabés que quiero practicar Golf? Mirá No hablamos del golf Pero sí Tengo un parque de golf Acá Tres cuadras Acá Es un deporte carísimo Súper caro Pero bueno Practicarlo no me cuesta nada Es caro Pero aparte Es jodido Es muy jodido Tengo entendido Porque Es jodido Porque le das Y la pelota Se te va a ir a la Mierda Sí Y no sabés Encima pegar la pelota Quizás es complicado Así que Pero sería un deporte interesante Jugar aunque sea una vez Sí Y a ver Es que lo tengo ahí Es que estoy entre No sé Viste cuando decís Que sea lo que sea A encontrarme algún deporte Random Así Es el de frisbee Por ejemplo Que me dijiste vos Sí A mí lo que Lo que sí quisiera practicar Es fútbol americano Pero me da miedo Que me rompan un hueso ¿Me entendés? Bueno Ese es un deporte Que no Ni en un millón de años Jugaría Practicarlo no cuesta nada No Obvio Pero bueno Vos por ahí estás más metido En el blood bowl Por eso también Bueno Yo Como dije Lo del frisbee Te acompaño con esa En el water polo También me parece Un deporte De los más divertidos Que hay Porque es handball En el agua O sea Es buenísimo Después Creo que Voy a tirarme el lance Que onda Con el paddle A averiguar Por ahí el tema No sé Por el tema De la competitividad Pero me tiraría Ahí El lance Con el paddle Y vos habías tirado otra ¿Qué habías dicho? Ah Y lo del golf También lo dejo Como un asterisco No para un futuro cercano Porque ya dije Tres Para un futuro cercano Pero para un futuro lejano En algún momento Me gustaría hacer golf Tipo probar ¿Me entendés? ¿Qué onda? El golf A mí algo que me está Tengo muchas ganas De ver si en este lugar Júgan al voley Quiero ver Porque siempre Mi familia juega mucho voley Y yo lo he practicado Y nunca lo he jugado Porque soy enano A ver Saltar la red también Es muy complicado Pero podés ser Libro Podés ser Libro Claro Libro Le pego a todo Y no se cae de una Nadie me toca el piso Hermano Claro Claro Pero bueno Nada Un gran Un gran capítulo Polideportivo ¿No? Sí Un poco Un popurrí De deportes Todo sea Bienvenido por el tema De las olimpiadas Claramente Está todo relacionado Así que nada Gente Espero que hayan disfrutado De este Hablando sin saber De nuestro queridísimo Periodista Chanta E informático Chanta También Y esto fue Un hermoso Y deportivo capítulo De Queso y dulce ¿Dónde? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces mamá? ¿Qué haces? ¿De dónde tenés El mejor queso? Y quizás La mejor manera De que seas Campeón olímpico Hasta la semana Que viene gente hora ¿Qué haces? pensar El mejor ¿Qué haces mamá? ¡Gracias!